Hola gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Tremenda tarde, ¿no? Sí, sí, hermosísima. Vinimos caminando desde el hotel hasta el Centro Cultural Patiño. Patiño. Será más o menos dos kilómetros y medio del centro de la ciudad de Cochabamba. Y este lugar, como dice su apellido, era de Patiño. Claro, Simón Patiño era un boliviano que se hizo muy rico con el estaño. Con el estaño. Él compró unas minas antes de explotarlas y, bueno, obviamente encontró mucho estaño y le llamaban el rey del estaño. Exactamente, el rey o el varón del estaño. Del varón, tal cual. Y como tenía mucha plata y era muy visionario con lo que estaba en auge, digamos, se hizo construir y viajaba mucho también. Vivo mucho en España, en Francia, en París y en el sur de Francia y también en Nueva York. Exactamente. Y se hizo construir varias casas, entre ellas esta que hoy en día es la Fundación Patiño y tiene todo diseño de aquella época de Francia y de Italia. Un estilo totalmente europeo y un dato de colores que él la empezó a realizar, la pensó y lamentablemente él murió en 1947 a los 86 años en Buenos Aires. Y nunca la pudo inaugurar con la familia. La familia, obviamente, cuando murió tampoco la quiso estrenar como casa de familia. Así que se hizo, la familia la utilizó como centro cultural. Sí, en realidad la donaron, la familia la donó a Cochabamba, esto es en Cochabamba, y entre otras cosas, otras donaciones que han hecho para que este centro cultural, o sea, tenga una buena, un buen, o sea, trabajo. Un buen trabajo. Así que bueno, gente, la vamos a recorrer, nos dijeron que es increíble, así que vamos a mostrar imágenes como siempre. Así que nos vemos. Chau, chau. Salud. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!